¿Cómo les va? Yo soy Ramón Guardado. Estos son los cinco minutos más interesantes. Estoy con Alejandro González. Estoy con Alejandro González nacido en la Ciudad de México. Y no sé cómo debo referirme a él. ¿Es un inducido? ¿Es correcto esto? ¿Inducido? No, contactado. Contactado. Si me dicen un contactado, quiere decir que he tenido contacto con seres de otro planeta. A los investigadores así nos denominan. ¿Esto te ocurre, Alex, desde niño? Sí, desde que yo tengo uso de razón, que yo me acuerde de seis, siete años hasta la fecha. Una sociedad que es muy difícil de que crea en cualquier cosa, vaya, ni en sí misma cree. ¿Te ha aceptado la gente que tú digas que eres un contactado? Si tuve más aceptación de lo que yo me imaginaba, yo realmente esperaba un recelo, un rechazo y la verdad es que pasó todo lo contrario. Me sorprendí de la cantidad de personas que están viviendo una experiencia parecida, a lo mejor no con extraterrestres, puede ser con ángeles, con seres espirituales, pero me sorprendí de la cantidad de experiencias que vive la gente de forma muy callada y que aprovechan a platicármelas, a mí y a otras personas. ¿Puedes relatarme un resumen de los contactos que has tenido con estos seres? O sea, ¿de qué tipo son? Lo que tú quieras decir. O sea, yo tengo, hay tres tipos de contacto, telepático, en sueños y el que le llaman el contacto directo, he tenido los tres. Para mí es lo mismo, yo no escojo cuándo son los contactos, nada más lo acepto y desde chiquito han sido como mis hermanos, yo me refiero a ellos como mis hermanos mayores. ¿Ellos te han dado algún mensaje especial para todas las personas o para México en especial? No, ninguno. Ellos no nos pueden dar ningún mensaje porque sería una intervención a nuestro libre albedrío. Ellos lo que han hecho es darme la información que yo les pedí antes de encarnar aquí y que de alguna manera yo pregunto alguna situación, oye, ¿por qué tembló en la Ciudad de México? ¿Por qué está cambiando el clima en el mundo? Y en ocasiones me responden. Yo lo que hago es que cuando la gente me pregunta, entonces yo respondo. Yo sigo como lo que he aprendido de ellos. Cuando alguien me pregunta algo es porque está listo para oír la respuesta. Si yo no juzgo a quién le digo y a quién no, es como me he conducido toda mi vida. No sé, tú tienes un resumen de las experiencias, tal vez de la imagen, ¿tú los has visto? Sí, he visto no nada más a la raza siriana, que es la que me contacta desde chiquito. He conocido otras razas que también son de quinta dimensión, como los pleyadianos, los hombres pescado, los solares, los marcianos. Te puedo decir como doce razas de luz, que son las doce razas madres, así les llamo yo, de esta galaxia. Son las más antiguas y también he conocido razas oscuras de polaridad negativa. Que entre los dos, entre estas doce razas de luz y doce razas oscuras, fueron las que ayudaron a crear al cuerpo humano. Ya me metí en un tema muy fuerte, pero realmente es como el resumen. En este caso yo contacto con ellos de chiquito, no trabajo con ellos, simplemente contacto con ellos. Yo lo que hago es platicar de mis experiencias para que a la gente les sirva. Y el resumen de mi vida sería, pues que soy el mismo. En ningún momento me ha sacado de mi realidad o me creo una persona diferente. Al contrario, me ha ayudado a entender cómo es nuestra sociedad, cómo es esta vida, por qué la vida en este planeta está así, cómo se nos ha olvidado que el planeta está vivo y que se comunica con nosotros en todo momento. Entonces entrar como a un mundo de fantasía, pero no es de fantasía, realmente es de realidad, porque yo ya lo viví y mucha gente lo está viviendo. Eso sería como el resumen de tantos años que llevo hasta la fecha. Por el hecho de que ellos se hayan manifestado contigo, ¿tú te consideras un ser especial o un enviado o un mensajero de ellos? No, al contrario. Yo trato de que la gente asimile que ninguno de los contactados es un escogido, un maestro, un sabio, un guía de humanidades. Al contrario, el contacto se da como una consecuencia interna de nuestra conciencia. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy consciente que vivo en un medio ambiente que está siempre en comunicación conmigo, como por ejemplo las plantas y los animales, el contacto con extraterrestres se da como una consecuencia, porque ellos también están allá afuera. ¿Sí me explico? Es como un todo, simplemente me hice consciente de lo que nos rodea. ¿Tú quieres convencer a las personas de esto o no te interesa? No, no me interesa porque no se debe de convencer a nadie. La gente que entiende que esto es real, es el proceso evolutivo que está viviendo. No nos hace ser mejores ni peores y no nos vamos a salvar de nada. Simplemente es nuestro proceso evolutivo. ¿Cuál es mi proceso evolutivo? Darme cuenta que el humano está conectado con muchas cosas. Darme cuenta que el humano es un ser multidimensional. Darme cuenta que el humano es vidente por naturaleza. Que por eso hay tantas historias que este contacta con extraterrestres, este con duendes, este con ángeles, simplemente son características que nosotros tenemos y que escogemos no usar, porque desde chiquito nos dicen que eso no existe, por lo tanto no lo usamos. Es mi amigo Alejandro González, invitado especial al Congreso de Mentes Dimensionales que se va a celebrar a partir del sábado 10 de febrero aquí en Guadalajara. Yo soy su servidor Ramón Guardado. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias por aceptarnos.